Un día más, un año más, un tiempo triste sin nada que celebrar Nada que hacer ni que decir, en realidad cuesta pasar un día más Quiero creer que aún podré estar contigo amándonos como hasta ayer Pero ¿por qué estoy tan mal? Si en dos palabras está toda mi verdad Solo sé que yo te amo Solo tú me sabes comprender Solo sé decir, te hago amor Y sin ti no puede más mi corazón Un día de sol, no hay para mí No hay fantasías cuando tú no estás aquí Un día al fin, no ha de pasar Sin que yo intente que conozcas mi verdad Esta canción es para ti Te cuenta todo lo que te quiero decir Te entrego aquí todo mi amor Aunque hoy tenga destrozado el corazón Te llamé porque te amo Solo tú me sabes comprender Te llamé porque te amo Te llamé porque te amo Y sin ti mi vida pierde su color Te llamé porque te amo Solo tú me sabes comprender Solo tú me sabes comprender Te llamé porque te amo 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 Y sin ti mi vida pierde su color Su color Su color Su color Gracias por ver el video Solo sé que yo te amo Solo tú me sabes comprender Solo sé decir te amo Y sin ti no puede más mi corazón Corazón, corazón